Y de este tema vamos a hablar en los próximos minutos con el director de comunicación de Caja Rural que nos escucha y nos ve ya en directo Narciso Prieto. Buenas noches. Narciso, buenas noches. ¿Nos escuchas? Sí, sí, os escucho. Muy buenas noches. Bueno, decíamos que estamos en directo, 10 menos 20 de la noche. Lo primero, Narciso, preguntarte qué tal estás, cómo estamos llevando estos días tan raros, ¿no? Bueno, pues estamos tratando de sobrellevarlo, teletrabajando e intentando sobrellevarlo dentro de ser una situación indudablemente, pues, pues, inédita para todos y difícil. Pero bueno, hay que tener ánimo, hay que hacer en la medida de nuestras posibilidades cada uno lo que debemos y, bueno, intentando mantener la comunicación de la entidad que también es fundamental cara a los clientes y cara a los ciudadanos. Narciso, escuchábamos ahora mismo hace tan solo unos instantes al subdelegado del Gobierno haciendo ese llamamiento a los mayores, a los pensionistas. Se cobran estos días la pensión y pedía calma no acudir todos a las oficinas porque puede ser un auténtico caos, ¿no? Me imagino que en esa misma línea os mostráis desde Caja Rural. El dinero está en el banco, no se va a ir de ahí, ¿verdad? Eso está claro. Yo creo que el mensaje de la asociación del Gobierno es muy aceptado. Indudablemente, en nuestra red de oficinas, además, tanto del mundo rural como de las zonas urbanas de nuestra provincia, nuestros clientes son conocidos, los conocemos, nos conocen. No es necesario provocar aglomeraciones, indudablemente. Se tiene que ir espaciando. A las personas mayores a quien alguien se la pueda también tramitar, digo, de la familia, también sería oportuno. Tenemos la atención telefónica. Yo creo que hay que tratar, como muy bien ha dicho el subdelegado, de no provocar aglomeraciones porque, además, de lo que se trata es de evitar el número de contactos, de lo que se trata es de acudir a las sucursales bancarias que tenemos en la totalidad dando servicio, pero, indudablemente, se trata de acudir solamente de urgente necesidad. Por lo tanto, todo tipo de iniciativas que se tomen, incluidas las que decía el subdelegado, de los ultramarinos del mundo rural, donde se conocen a los clientes, son, francamente, acertadas. Estamos en un momento complicado, en un momento en que se nos está pidiendo, indudablemente, que la cuarentena se intente maximizar al máximo, tratar de estar tranquilos en nuestras casas, tratar de salir lo menos posible. Por lo tanto, indudablemente, claro, que apelamos a la responsabilidad y a la tranquilidad, porque el dinero, indudablemente, está a buen recaudo en la entidad bancaria, no hay ningún problema. Y yo creo que, quizás, ese espacio de tranquilidad a la hora de hacer los movimientos es muy importante para que, entre todos, paremos esta pandemia, que yo creo que es lo que ahora mismo nos preocupa, yo creo, a la totalidad de la población, que es cuanto antes parar la pandemia. El problema económico no se va a resolver si no paramos la epidemia, y lo fundamental, en este caso, es parar la epidemia. Narciso, ¿cómo os habéis organizado en Caja Rural, como ejemplo de la principal entidad bancaria en esta provincia? Nos decías, tenemos todas las oficinas abiertas, pero también hay mucha gente teletrabajando, me imagino. ¿Cómo ha sido la organización? Bien, pues tenemos, para tener el dispositivo activo, el latido del corazón de la entidad en funcionamiento, pues, naturalmente, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de reparto de los criterios de la atención, hay una parte que estamos en domiciliariamente, hay unos servicios mínimos para garantizar, insisto, el latido del corazón en la entidad, y luego en las oficinas, naturalmente, hay también un reparto de los tiempos, de los días, de atención, del número de personas, para repartirse, indudablemente, para no estar todos a la vez, cosa que también sería problemático. Por tanto, bueno, hay una organización, como es lógico, dado la alerta sanitaria y la situación en la que nos encontramos, se está manteniendo la atención, insistimos muchísimo en todas las comunicaciones que estamos haciendo con los clientes de la caja, y en general, el pedirles, encarecidamente, que solo acudan por gente de necesidad, están todos los medios telemáticos, para muchos clientes, están los cajeros automáticos, está Ruralvía, insistimos en la utilización de los medios telemáticos, todo aquel que lo pueda utilizar, para aquellos que sean nuevos o neófitos, pedirles la tranquilidad del inicio en las nuevas herramientas, insistiendo siempre en los temas de las claves, de no compartir las claves, en todas las medidas de seguridad y de ciberseguridad que hay que llevar, pero sobre todo, insistimos, la atención está garantizada, pero, indudablemente, yo creo que hay que tomar las precauciones debidas, nosotros tenemos, además, marcadas las fórmulas con una señalítica muy clara en las oficinas para que la gente se evacuase el procedimiento, por supuesto, respetar el espacio de separación, etcétera. Yo creo que hay que insistir mucho, hay que recordarle a la gente lo importantísimo que es evitar contactos y, por lo tanto, seguir las normas de manera escrupulosa y responsable por parte de todos. Narciso, ¿cuál es la principal preocupación? Me imagino que estos días la gente haya llamado, se acercan a las oficinas, como tú decías, en el mundo rural que tenéis una extensa red. ¿Qué te cuentan tus compañeros? ¿Cuál es la preocupación de la gente con respecto a los bancos? Me imagino que os han llamado, ¿váis a seguir abiertos? No sé, ¿cuál es el palpitar de la gente en la provincia de Zamora con respecto a las entidades bancarias? No, bien, la gente sabe que el servicio se está prestando, la gente sabe que nosotros tenemos una vocación, una voluntad de atender, como es lógico, y quizás, claro, existe una enorme, enormísima preocupación en autónomos, empresarios y, bueno, en las familias, indudablemente, en los trabajadores, pues por el parón económico y las repercusiones que puedan tener, bien, nosotros insistimos en mandar un mensaje de, intentar mandar un mensaje de tranquilidad, seguir todos los consejos que las autoridades nos están recomendando, sanitariamente hablando, para intentar cuanto antes parar esta situación y, indudablemente, esperar y desear que si toda esta cuarentena y todo este esfuerzo, todo este sacrificio que se está costando, por desgracia, tantas vidas humanas, esperemos que cuanto antes se vaya parando y podamos intentar recuperar nuestra vida lo antes posible. En cualquier caso, siempre sí que ha habido un consejo de intentar, decías antes, qué importante los medios telemáticos, cuando se puedan utilizar, ¿no?, el monedo, uy, el monedo, perdón, las monedas, el dinero, es una mezcla, intentar utilizarlo lo menos posible, ¿no?, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, es decir, intentar utilizar todo lo que sea dejar a un lado las monedas en el día a día, ¿verdad? Bueno, eso sería, eso es lo ideal, cuanto insistimos, porque, claro, al final todo es minimizar el riesgo, ¿no?, cada una, cada acción en la que minimizamos el riesgo, estamos intentando evitar contactos, por tanto, por eso recomendamos, nosotros y todas las entidades bancarias, realmente recomendamos los medios telemáticos, porque en este momento son realmente eficientes, eficaces, como siempre lo han sido, pero en esta situación, mucho más. Indudablemente, decimos siempre, cuando a alguien no le quede más remedio, pues, indudablemente, si no, si es por gente de necesidad, que se acuda a la oficina. De cualquier forma, nosotros, como decía antes, Cristina, la gente nos conoce en las oficinas, conoce a los compañeros de la entidad, a los profesionales, conocemos también a los clientes, se puede llamar por teléfono, hacer una consulta, ¿qué te pasa?, ¿qué quieres?, ¿te lo preparo mañana? ¿Te lo tengo preparado? Es decir, podemos intentar, insisto, tener una atención personal, como siempre lo hemos hecho, como siempre esta entidad ha estado al lado de Zamora y esa es nuestra intención, seguirlo prestando, pero indudablemente, con el sacrificio que estamos teniendo que tener todos, personalmente y colectivamente. Narciso, nos consta lo que estabas diciendo y apuntabas antes el tema de la crisis económica que todo esto va a suponer, de ello habrá tiempo para hablar más adelante, por supuesto, ahora tenemos que estar centrados en la salud y en la sanidad, que es lo más importante, y cuando todo pase ya hablaremos, ya lo haremos en persona y ya tendremos que hablar, bueno, pues de las consecuencias económicas que va a traer todo esto, pero eso lo dejamos para más adelante. Narciso, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aclararnos, por acercarnos, como siempre, todo lo que tiene que ver con vuestra entidad bancaria, que es la de todos los tamoranos. Nos vemos prontito, Narciso, que vaya todo bien. Cristina, muchas gracias. Por supuesto, mandar un fuerte ánimo a toda la sociedad zamorana, pedir un esfuerzo común, que yo creo que es lo que todos deseamos, hacer ese esfuerzo común y conseguir parar esta pandemia cuanto antes y desear, como muy bien dices tú, que esas medidas económicas que ya hay un primer paquete tomado hoy y todo lo que la Caja Rural ha hecho en anteriores ocasiones, vamos a hacerlo con la misma intensidad, si cabe mucha más en esta ocasión, vamos a estar al lado de Zamora, esta es nuestra tierra, es nuestra gente y esta entidad va a volver, como en las crisis anteriores, a dar la cara por nuestra gente a estar al lado y tratar, insisto, en todos los órdenes, lo primero, paremos la pandemia y pongamos todos los medios que podamos luego para subsanar el gran daño económico que estamos sufriendo. Un agradecimiento público, por supuesto, a los sanitarios y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que nos están cuidando, a toda la gente que está realmente dedicando los servicios esenciales que no falten y, sobre todo, un saludo muy afectuoso en este caso para todos los telespectadores de la 8 de Zamora Cristina. Muchísimas gracias, Narciso. Lo he dicho, que nos vemos en unas semanas. Eso espero, seguro que sí. Seguro que sí. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, y nosotros continuamos con este ánimo, además, que lo tenemos que tomar todos los días con ánimo para seguir luchando, como nos decía Narciso, lo principal ahora es la salud de todos nosotros y tenemos que seguir incidiendo. Son 10 días que llevamos en casa, van a ser más, pero lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a hacer cada vez mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!